Se me falta una chela, ¿no? ¿Otrato? Se me quise visitar la canción Porque me trabajo mal Ah, ya O sea, has conocido puro decepcionado Nomás, faltato con su chela Ya no se ve por acá Tiene que estar la luz así Ahora sí, ve Panca ¿Qué está grabando para YouTube, eh? ¿Qué está grabando para YouTube, eh? ¿Qué está grabando para YouTube, eh? Panito Mejor no salgo, mejor no salgo ¿Qué está grabando para YouTube? ¿Qué está grabando para YouTube? Que se agarra la barba De ahí para compartirlo en el Facebook Para el Facebook, para el Facebook ¿De YouTube puedes grabarlo para el Facebook, no? Ah Ya, todo se puede hacer en Instagram ¿Qué está grabando este chico? A Chino, para empezar O Chino, para el Facebook, por si acaso Ah, pero no se puede agrandar acá cuando está grabando No, la imagen no se puede agrandar No, la imagen no se puede agrandar No, la imagen no se puede agrandar